Hola Eduardo, buen día, bienvenido. Gracias Gustavo, buen día para vos. Muy bien, gracias por invitarme. Eduardo, Grupo Bénito, una desarrollista del interior. ¿Cómo ves el mercado? A ver, mira, yo el mercado inmobiliario y el mercado de la construcción lo veo muy positivo. Lo que ha pasado en los últimos tiempos con estos avatares de la sube y baja del dólar, de los mercados, de la devaluación del peso, la gente trató de refugiarse y creo que lo que mejor encontró fue la inversión en el inmueble y en el ladrillo. ¿Sigue siendo el mejor resguardo? Para mí sí. Nosotros tenemos una estadística de los últimos 30 años, que es una estadística que el ladrillo siempre le ganó el dólar. Pero esto no lo voy a decir yo, lo van a decir cualquier analista, pero no solamente en Argentina, en el mundo. A ver, el dólar se viene devaluando, el año pasado tuvimos casi un 7% en Estados Unidos, quiere decir que el dólar baja. Que entonces nosotros entendemos, y mucha gente lo entiende, que el tener un billete dólar que la gente se resguarda y lo guarda en una caja de seguridad, no se está dando cuenta que no es solamente que no le genera ningún tipo de rentabilidad, sino que está perdiendo un 7% anual en devaluación sobre el mismo billete que tiene guardado en una caja. Ahora, al margen de todo eso, sabemos que los mercados del mundo, que están atados muchas veces al dólar, otros al euro, otros al yen, u otros a otro tipo de commodity, ¿qué está pasando con el dólar? El dólar es una moneda muy creíble en el mundo, es una moneda muy creíble en el mundo, pero puede tener un altibajo. Fíjate, una guerra, un problema que tengan, lo que pasó nomás con las Torres Gemelas, lo que pasó con el problema en Estados Unidos, con los famosos préstamos que ellos hacían, a tasas muy bajas, entonces hubo una volatilidad del dólar que fue terrible, entonces no fue un resguardo real. El resguardo real hoy pasa a ser el inmueble, porque el inmueble siempre va a tener un crecimiento. ¿Por qué creemos nosotros que va a tener un crecimiento? Porque el mundo crece en cantidad de personas, el mundo siempre necesita más habitaciones, necesita más tierra para producir, necesita más todo lo que sea inmueble, y cada vez eso se va achicando por la cantidad demográfica de las personas, es muy simple. Está clarísimo. ¿Y ustedes cómo está hoy el grupo? ¿Qué está desarrollando? ¿Con qué proyecto están trabajando? Mira, el grupo hoy está con muchísimos proyectos. Uno de los proyectos, tenemos un country, que estamos desarrollando un country acá camino a Falda del Cañete, es Benito Country, al lado de todos los country, que es una zona que se está desarrollando a las afueras de Córdoba, a pocos kilómetros de Córdoba, que es un lugar muy bello, muy tranquilo, muy cómodo para vivir, entonces estamos haciendo parte de lo que es el desarrollo de country. Después seguimos con lo que hacemos nosotros, que es edificios, tanto habitacionales como edificios para turismo, y seguimos haciendo muchísimo eso en Villa Carlos Paz. ¿En las sierras apuntan? Nosotros apuntamos mucho a las sierras, estamos en Villa Carlos Paz, estamos en La Falda, estamos en Villa Parque de Siquiman, que hemos hecho Benito Village, y ahora estamos ahí cerca por hacer un gran desarrollo, un mega desarrollo que se viene a futuro, que lo vamos a anunciar dentro de Proco, un poco lo vamos a anunciar, es un mega desarrollo muy parecido al Villa. Esperamos tener la primicia en punto a punto. Pero por supuesto, sí, como no, no va a ser Benito Village 2, va a ser Benito Village 360, ya le doy el nombre y todo, estoy dando la primicia. Tenemos el anticipo. Eduardo, ¿y por qué no la ciudad, por qué no Córdoba? Bueno, no, 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 no es porque no, sí vamos a entrar a Córdoba, ya tenemos, ya estamos enfocados en un sector de la ciudad de Córdoba, que la hemos visto como potencial para el cliente que nosotros manejamos. ¿Qué manejan? ¿Inversor, usuario final, un mix? Nosotros usamos un mix. El inversor... ¿Que los acompaña? Que nosotros los acompaña. Nosotros tenemos un sistema de acompañamiento para el inversor que es muy bueno. Nosotros al inversor no lo hacemos entrar y lo dejamos solo. No, el inversor entra con nosotros y nosotros nos encargamos de sacarlo. Para que el negocio al inversor le sea rentable, porque si no el inversor no entra, el inversor le tiene que rentar la plata. Por eso lo que decía anteriormente, cuando me preguntaste, que veía que el dólar no es una moneda de gran refugio, sino que el inmueble, porque en el caso nuestro, que entran con nosotros, nosotros les aseguramos al inversor una rentabilidad anual que es superior a todos los índices de tasas mundiales en dólares. Entonces, para eso el inversor tiene su dinero resguardado. No solamente que lo tiene resguardado en un lugar. Nosotros no hacemos fideicomiso. Nosotros le vendemos directamente la unidad. O sea, porque los fideicomisos hay veces que ha habido cosas muy raras o cosas que a lo mejor a nosotros personalmente no nos gustan. Así que nosotros no hacemos fideicomiso. Directamente tratan con nosotros. Con el que está hablando los puede atender directamente. Así que somos del interior. Así que nos conocen todos. El interior es fácil, porque nos conocemos todos. Sí, sí, sí. Eduardo, ¿otras provincias, otros países? ¿Foco o no? Bueno, no, no. Como provincia estamos con un desarrollo, no con un desarrollo, sino con un proyecto terminado, listo para arrancar. Y estamos esperando unas cuestiones nomás de papelería que nos tienen que terminar, que es en Jujuy. ¿En Jujuy? En Jujuy. ¿Departamentos? Es un departamento del estilo turístico. Se enfocan mucho en el tema turístico. Sí. Te diría que estamos en un 90%. De nuestra producción no turístico. ¿Por qué? Bueno, a ver, nosotros venimos del interior y vimos que el interior, que es netamente industrial y productor, vimos que la gente necesitaba algo para salir de su casa y tener un lugar para ir a disfrutar en forma turística. Entonces empezamos a hablar con ese tipo de cliente, que es un cliente cautivo que tenemos nosotros, que esa es la fortaleza de nuestra empresa, que es ese cliente del interior. Entonces ese cliente necesitaba algo. Y la Sierra de Córdoba es un atractivo. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Hay veces que hemos usado el eslogan, que no pegamos ladrillos, sino que creamos futuro. No pegamos ladrillos, creamos futuro. Ah, bueno. Sí, esa es la realidad. Porque, fíjate, ¿por qué te decimos eso? Porque cuando nosotros creamos Benito Village, fue con un concepto, y después ese mismo concepto se transformó en dos o tres conceptos. O sea, se formaron unidades de negocio dentro del mismo negocio. O sea, hay gente que lo compró para usarlo, para disfrutarlo en familia, otro lo compró para alquilarlo unos días y con eso cubrir costos, y otro lo compró directamente para rentarlo, y otro lo compró para después revenderlo. O sea, se han creado distintas unidades de negocio dentro de un mismo negocio, que eso sucede únicamente en la parte turística. No sucede tanto en las grandes ciudades cuando es únicamente habitacional. Sí, sí, sí. De residencia, digamos. Habitacional de residencia. Está clarísimo. Pero el proyecto en Córdoba no sería turístico en la ciudad. No, es de residencia. De residencia. Sí. Sí, de residencia. Pero de una... Como construimos nosotros, nosotros construimos de media a alta, de media hacia arriba. Esa es la política de la empresa y seguimos con la misma política. Así que, bueno, esa es una de las bases de Grupo Veneto que involucra a otras empresas. Nosotros tenemos constructoras de materiales, por ejemplo, aberturas, todos los muebles de cocina, todo eso es nuestro. O sea, Indalmat es una fábrica propia también de Grupo Veneto. O sea, que nosotros nos autoabastecemos casi de todo. Gracias por venir, Eduardo. Gracias a ustedes por invitarme y, bueno, que siguen los éxitos para ustedes que los sigo permanentemente. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.